¿Nani? ¡Ah! ¡Me vas acá, pudo! ¡Estás huyendo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cabrón, no! ¿Nani? ¡Vámonos! 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 ¡No te voy a que para esta jodía! ¡Sagrada! ¡Ah! ¡Ah, you fucking kidding! ¡No, no, fuck me! ¡Stock! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios santo! ¡Dios te cuide! ¿De qué? ¡Dios! ¡El fútbol te ha salvado tú! ¡Mierda de todas las calcineas! ¡Que me pegue! ¡Ah, iba a curir los a poco! ¡I iba a curir! ¡Mierda de todas! ¡Estaba a selfie! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No esta vez! ¿Qué tal y te haga Side-B? No, que Delfin cogió el maldito Hulk! ¡Ah, dame! Lo que es el momento, esta con un momento La ostia Igual que Didi con momentum Sabes que es Didi con momentum, nunca vas a tocar el piso Ah, pero Didi Si, yo nunca tengo momentum Tengo como un segundo, tu lo tienes por 3 minutos Ah si es el momento cuando eres conmigo Cuando voy a con Tony o con Maito ahi nada sobre todo eso o que? ohhh, ahhh, ahhh te voy a apagar jikordia para que no escuchen eso cuidao no, vamos a chinchando vamos a chinchando PC bochinchin P-P-P-PC PC chinchin PC chinchin No sé si Yo solo quiero pegar la DD con tono perma Porque esta... ¿Qué es esto? ¿Cómo carajo te cogió? ¿En serio? No ¡Ay, Dios mío! Ah. ин buy Excel ¿Cómo carajo? ¡Puco! leave it all now ¡Oh! ahh, qué bien ¿Qué has asado yo? ¡¿Yizado me of course que zps ! ¡Vamos a maíz! ¿¡ mm ? ! No! Lo que? What? Lo que? Lo que? Oh shit! Lo el! Yo, 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 yo creo que dejo el pa' atrás, yo creo que dejo el pa' atrás, tal vez no llega. Ah? No, no, no. Lo que? I accepted my face. No, yo, puedes intentar el pa' atrás, yo creo que no llegaba. Tal vez el pa' atrás, si tienes suerte que te vaya. No, desde el primer stop quería ir. Mom, get me out of here. Mom, get me out of here. Mom, get me out of here. Tag me out. Tag, someone tag me, help! Help! Somebody help! Dude, it's like in the movies when they put the skinny kid in football against like all these big kids. Hehehehe. Oh chicken, cut out. God. I'm going to play this and I'm going to prepare the food quickly. Huh? I'm going to play this and then I'm going to prepare the food quickly. I'll put it on the automatic there so that it can be. Alright. 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1, 2. I'll get out of there. Unsh bên to the aquarium, unhob, unhob. ItuPPLY! Eh, no fin! Oh God, get out of there. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.